Estamos en el emblemático circuito de Rafaela, el mejor circuito de la Argentina. Acá estamos en la recta principal y llegamos a 270 km por hora. Vamos, número uno, que es en primera. Este es el Curbón Sur, un curbón que se toma a 220 km por hora y te deposita en la segunda chicana. Es una chicana un poquito más rápida que la primera y te pega bien contra el paredón, bien pegado al paredón para que se pueda agarrar más opción. Acá viene la chicana 2, que es en primera velocidad. Ya salimos por la chicana 3, que se lleva en cuarto y también en el primero. El Curbón Norte, que se hace a fondo, un poco más lento que el Curbón Sur y vamos a la recta principal. La nueva recta de Rafaela. La nueva recta de Rafaela. La otra marca de Palma. Una experiencia increíble. Muchísimas gracias, Marco. Qué experiencia.